hola que tal mi gente de youtube soy cristiano bradimir una vez más para todos ustedes bueno mi gente el día de hoy voy a grabar una partida con este skin de nivel 100 de midas lo cual pues es la skin que más me ha gustado en cuanto a skins masculinas de fortnite en todo el fortnite en sí y pues nada y va a ser mi primera partida y espero que pues podamos tener como que una victoria y eso y ya está y espero que les guste nada más ahora vamos a ver qué tal nos va en esta partida como estamos ante o antoni de nega vanegas cómo estás crack ahora mismo estoy haciendo mí para mi canal de youtube y todo ello así que pues ya estamos si está rara dice marcela sí que sí un poquito rarita esas skins que han salido primera partida en todo el día y pues también primera primer juego con la skin de nivel 100 no sé por qué me ha elegido esas estelas pero que se hace bueno gente también quiero recordar que ahora mismo estoy en directo y a la vez grabando para mi canal para la página de facebook estremeando ahora mismo en vivo y este prácticamente es una partida completa y espero nada más que me vaya súper bien y eso sino que voy a estar saludando a la gente y pues nada y si tienes la oportunidad de pasarte a mis directos en facebook también ahí en cristiano bladimir ya está en facebook al donerit cómo estamos todo bien crack no me estoy un poco manco tío no sé si manco o nervioso la verdad sinceramente ahora mismo pues me voy a ir como que a saco y un poco más me voy a durante toda la partida me voy a ir soltando creo yo o quizás poniendo más nervioso ok no sé si ven pero es que mira el arma parece dorado eh o sea eso es algo que me gusta todo lo que pues cogemos es como que tipo dorado y eso así que me gusta muchísimo hola nelson cómo estamos que nada todo bien nelson el maestro nelson el crack cómo está usted crack ahora mismo me encuentro grabando una partida para mi canal de youtube espero nada más que me vaya bien y espero pues que me estén deseando toda la suerte ahí ok así que eso solamente decirles a ustedes gente de youtube que pues si se gustan ver así directos de facebook parte mía y también si tienen la oportunidad de querer o sea quieren jugar conmigo y eso pues aquí va a ser en el stream de facebook ok así que pues nada ya es todo wey oh my god este tío estaba una bala vale hay uno más por aquí creo yo solamente espero que me vaya bien en esta partida y ya está y como que mucha suerte no creo que morirás por zona dice no no lo sé rick a ver pues vamos a ver ok aquí tenemos a alguien ok ahora mismo oh my god te ha abierto un cofre ya el tío oh my god vale lo que sabemos es que estoy un poco nervioso y eso ok oh my god oh my god bro oh my god sé como que un poco tenso pues que es lo mismo porque ahora mismo estoy pasando muchas emociones hola que tal marco braviel como estás crack todo bien tú no lo sé rick ahora mismo yo voy a jugar solitario tío y a la vez esto está siendo grabado pues para mi canal de youtube y eso así que estoy súper nervioso a la vez jared como estamos crack todo bien no tenía ningún fusil el crack no vale ok no quiero morir por zona así que pues me voy mejor esta es mi primera partida así que pues ya saben va para mi canal de youtube oh my god oh my god me quito la kill oh my god tenemos gente por aquí oh my god tenemos gente por aquí oh my god oh my god bro so really dios mío que asco está mi internet o no soy yo me ha metido una bomba bueno es otro crack que le ha metido una bomba al crack te quiero a ti es que con la pistolita es como que un poco más duro él solo se ha matado creo el crack ¿no? porque hay uno solo si no debe haber aquí más va victor halcón ¿cómo estás crack doggie? where to? normalmente ya que es para canal de youtube no voy a hablar muchos disparates me cuesta más editar si no acá no estás oh my god oh my god bro vale vale ojalá que nos vaya bien quedan 25 aún y pues está bueno tu skin sí que sí está muy guay este skin estoy muy emocionado estoy ahora mismo como en shock ahora mismo estoy con todas las emociones del mundo la evitarías ¿cómo estás? te quiero donar pero cuando quiero recargar estrellas me saca de la aplicación oh my bro muchísimas gracias ¿sabes? pero lo que vale es muchísimo lo que a mí me cuenta mucho o lo que me vale más a mí es que tengas la intención y la voluntad crack de hecho que pues desde ya estoy muy agradecido tío no te preocupes seguramente hay alguna falla o algo tío no sé por qué no se pueda como que recargar eh Kane se entiendo me dice me pasaba bro reiniciar el teléfono y ya bro ah ¿seguro? pues tendré que reiniciar crack pero es que ahora mismo como estoy grabando y todo ello complicadito complicadito está ahora mismo pues ojalá que me vaya bien nomás esta y la pueda ganar oh my god oh my god no sé por qué sigo rompiendo los cofres cuando debería de abrirlos pues para el nivel es que quiero tener al menos 200 de escudo y ya está oh my god no hay nada Sebas ¿cómo estás crack? ¿todo bien? saludos para mi crack Sebas oh my god lo mató ok ok bananín vale vamos a matarlo a fusilazo ok estás muerto prácticamente bananín oh my god ¿dónde has caído tú? ¿dónde has caído tú? ¿dónde has caído tú? ya se terminó de curar este crack vale me está dando más miedo tío porque me puede no sé matar y se acaba de caer mi ventilador oh my god que no lo creo se acaba de caer mi ventilador cabrón es que no lo creo no lo creo se acaba de caer mi ventilador oh my god y de zona la zona me voy me voy me voy me voy ok 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 sorry oh my god mi ventilador mi ventilador mi ventilador mi ventilador ya está bueno nos quedan siete ojalá que la pueda ganar es mi primera partida y eso la bananita dice hola Wicho ¿cómo estás? my bro Wicho el gran Wicho ahora mismo esta partida es mi primera partida del día tío y pues está siendo grabada totalmente directa para YouTube ok así que nada pues después le damos Wicho va la bananita dice ponla René ¿qué es la René crack? oh my god me tomo esto ojalá que nadie me dé un snipazo ya está oh my god mira el arma se ve hermoso cuando está indorado ok my bro where to what está escondido por estos arbustos oh my god oh my god oh my god bro ahora ahora oh my god ya estoy ya estoy cagado creo yo es que está como una minigun y está escondido por esto es que si se viene con todo eso estoy muerto eh bueno Max tengo más o menos bien pero es que el otro vato también que tiene el Scar no sé exactamente oh my god oh my god le he bajado como que el escudo le he bajado casi todo el escudo vale buen momento estás como que muerto cabrón ah me está rusheando oh my god quedan cinco tío y me da más miedo todavía oh my god oh my god que hago so really oh my god que es lo que hago tío es que estoy nervioso totalmente nervioso ah una canción ah el spanglish dice el english spanish oh my god bro lo juro que si estoy muy nervioso tío es que ya que pues quiero ganarle a la vez y como a la vez también está siendo grabado para youtube y todo ello o sea son muchísimas sensaciones ahora mismo es que no sé dónde está el del scar y todo ello y quedan cinco prácticamente quedan cuatro pues ah shit obviamente que este video no puede servir y eso pero ah este es de la minigun que se recaliente la minigun ya está uno menos quedan tres quedan tres dame un launch para tal menos dame un escudo 50 por favor dale bro suerte en el stream muchas gracias witcho muchas gracias crack muchas gracias tío pero si quieres jugar pues después le damos oh my god alguien con sniper oh my god 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 no oh my god 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 no sé si llevarla para mi canal de youtube o grabar otra vez que rabia es en serio es que no lo entiendo no lo entiendo oh my god oh my god oh my god quiero llorar cabrón oh my god